Hola como están comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel y este es mi canal Mojica Rosas y el día de hoy les traigo un video relacionado con los 9 artículos promocionales más difíciles de conseguir de God of War espero les guste y pues comencemos en el puesto número 9 se encuentra la edición de prensa más rara de conseguir y estoy hablando de la edición de Ghost Sparta de PSP esta edición es la más difícil de conseguir dado que las otras dos por lo regular siempre están a la venta pero esta edición es quizás la más rara por esa razón porque no es muy frecuente verla a la venta se encuentra en esta posición dado que de vez en cuando ustedes la pueden conseguir en sitios como Ebay esta es la edición y pues pasamos al puesto número 8 en el puesto número 8 se encuentra un soundtrack el soundtrack que estoy hablando es el de God of War Blood and Metal este disco salió nada más así físico para ciertos lugares para promocionar el juego y obviamente también el soundtrack que está disponible en versión descargable en iTunes ok, pero este soundtrack físico-físico salió nada más para ciertos lugares y obviamente no lo vendían, lo regalaban pero las personas que promocionaban el juego a veces se lo quedaban y pues luego lo ponían a la venta ahorita creo que si se encuentra a la venta no estoy muy seguro en sitios como Ebay también muy de vez en cuando los puedes encontrar a la venta junto con esta edición pero por esa razón se encuentra en el puesto número 8 ok, entonces pasamos al puesto número 7 y en el puesto número 7 hay un empate porque se encuentran dos ediciones del mismo juego la edición de prensa de God of War 2 solamente salió para ciertos países y obviamente en Europa y estos países la edición era especialmente para las personas que se dedicaban a escribir artículos en algunas revistas de videojuegos entonces Sony les regalaba esta muestra para que vieran el juego y tuvieran algunas críticas respecto a él y este se encuentra en el número 7 porque realmente no salieron a la venta muy poca gente los conservó y es por esa razón que este disco es muy, muy escaso como les comenté que en el número 7 había un empate se encuentra obviamente el estante de God of War 2 que es este este estante es quizás a mí en lo personal es el que más me gusta recuerden que hay tres estantes el de God of War 1 God of War 2 y este se repite pero en la edición esta edición europea salió más pequeño y salió con esta figura a mí en lo particular me gusta más este los otros están muy grandes pero este en particular tiene un diseño muy bonito y un arte muy, muy padre este artículo nada más salió para Inglaterra y nada más por esa razón este artículo lo hacen muy, muy exclusivo y como era un artículo promocional de tienda por lo regular en las tiendas tiraban los objetos una vez ya pasado el juego y esa razón lo hace un artículo muy escaso y que se gane meritoriamente el lugar número 7 luego pasamos al artículo que habita en el puesto número 6 y en el puesto número 6 se encuentra otro artículo europeo que es este es el God of War Collection volumen 2 que salió para Playstation 3 pero junto con la edición remasterizada de Shadow of Colossus este disco es quizás uno de los es el juego quizás más raro de conseguir de todos God of War ¿por qué? pues la razón es porque salió muy limitado salió solamente en Inglaterra y se lo regalaron a ciertos y cuales grupos que se dedicaban a hacer críticas de videojuegos como ven el disco el arte del disco es muy diferente al arte que estamos acostumbrados esta edición de prensa salió exclusivamente para Inglaterra valgame la redundancia pero es un artículo que en lo particular a mi me encanta el cartoncito es muy sencillo el artículo pero créanme que muchísimas personas este han estado buscándolo por muchísimo tiempo sin conseguirlo con éxito es un artículo bastante bastante difícil de conseguir incluso más que los artículos que que les he presentado antes y este artículo merece estar en el puesto número 5 luego en el puesto número 4 se encuentra el quizás es el demo más difícil de conseguir que está en la caja de Pandora en esta caja que tiene todos todos los dioses ahí algunas letras griegas aquí tiene lo que es el ojo del cíclope y dentro de de este artículo medio raro venía lo que es el monte olimpo venía una plegaria para poseidón y venía el demo para jugar el juego ok y acá al final tenía lo que era la leyenda de God of War 2 esta razón es que este juego es bastante bastante raro muy muy difícil de conseguir quizás el demo más difícil de conseguir de todos los demos que hay de God of War por esa razón y por su diseño único se encuentra en el puesto número 4 y créanme que si llegan a conseguir este artículo cómprenlo de inmediato porque verdaderamente vale la pena es un artículo muy limitado y créanme que van a quedar muy satisfechos con este bello artículo luego está en el puesto número 3 que habita nada más y nada menos que el Chinese Olympus pero este es un sobre que se lo dieron a ciertas y cuales empresas de videojuegos viene con una carta de directamente de el equipo de producción de Sony donde te dan gracias por por ser un compañero de ellos y bla 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 viene algunos folletos este es el folleto de hecho aquí está la carta y aquí te explica todo lo que lo que esperan del juego y también lo que lo que quieren que tú realices en tu tienda para ayudar a venderlo es un artículo que obviamente para recibir una carta del equipo de producción o de marketing de Sony pues tienes que ser una persona bastante importante o básicamente debes de tener un puesto muy importante para que te lleguen este tipo de promociones a tu local y por lo tanto es un artículo bastante bastante interesante yo en lo personal es uno de los artículos que rara vez se ven a la venta pero aquí lo tienen en el puesto número 2 se encuentra el la edición de God of War 3 esta edición salió nada más para las 50 GameStop que hay en Estados Unidos por lo tanto solamente hay 50 cajas como esta era una caja por por tienda y la caja venía con un arte muy bonito venía con gratos así venían con dos máscaras venían con las playeras de GameStop venían tres playeras y venían los Land Yards promocional para que te colgaras el el juego el el colgije este y venían con unas etiquetas que lamentablemente este no tiene pero esas etiquetas tienen el ojo del juego de God of War y si se pueden fijar la caja tiene arte arte exclusivo del juego lo cual lo hace un artículo bastante bastante bonito y obviamente nada más hay 50 cajas como esta y hacen que este artículo sea verdaderamente muy 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 apreciable por los coleccionadores pocas veces se ve a la venta pero por la razón de que está tan limitado y muy muy difícil de conseguir se encuentra en el puesto número 2 y por último en el puesto número 1 quizás el artículo más raro que ha salido de God of War son orgullosamente mexicanas las 3 patinetas limitadas a 120 en todo el mundo este es un modelo hay 40 nada más como estas algunas algunas personas tienen más de estas son es muy difícil realmente que alguien tenga las 3 posiblemente puedas encontrar una a la venta pero que tengas las 3 el juego completo es imposible técnicamente esta edición salió exclusivamente para México nada más salieron 120 las regalaron en algunos concursos y era una una un skateboard por persona así que yo conseguí estas ya hace algún tiempo son los 3 modelos diferentes como les comenté hay 40 del otro modelo 40 de este y 40 de este esto es lo que hace que estas 3 tablas sean quizás los artículos promocionales más difíciles de conseguir de God of War de vez en cuando pueden conseguir una están a 250 dólares en Estados Unidos pero que consigan las 3 tablas con los 3 modelos diferentes es verdaderamente imposible y pues muchísimas gracias por ver mi video espero les haya gustado y nos vemos para la próxima cuídense mucho y hasta luego un saludo Gracias por ver el video.